Muy buenas a todos, soy Benihu y hoy os voy a traer un nuevo vídeo de Clash Royale Hoy voy a estar mostrándoos el mejor mazo de Bridgepan en todo el meta Este evidentemente tiene el ariete evolucionado, si no lo tienes evolucionado sigue siendo un buen mazo Pero evidentemente un poco peor, disponemos de no uno sino que dos hechizos Que son tanto descarga como barril de bárbaros para enfrentarnos a mazos de bait y cosas del estilo que puedan llegar a molestar De carta aérea tan solo disponemos del Fenix porque bueno, el arqueo al final si que es una carta aérea Que puede hacerte alguna defensa pero sobre todo lo utilizaremos para el ataque más que la defensa Por supuesto, si hablamos de ataque tenemos tanto Pipu Pipu como Fantasma que son los reyes para acompañar al ariete de batalla Y por último una de las cartas más importantes de todo el mazo y que va a marcar el antes y el después en todas y cada una de las defensas El cañón con ruedas que lo tendremos que utilizar con mucho cuidado ya que nos puede dar muchísimo valor o absolutamente nada Así que dicho esto, hoy vamos a jugar Bridgepan Primero aparente estamos en contra del gigantón así que modales de gatito con los que le comenzaremos Y evidentemente con Bridgepan todos y todas supongo que ya sabréis tenemos que ser súper agresivos Y es que desde el comienzo de la partida comenzaremos a gastar pues nuestros arietes, nuestras descargas y cartas del estilo Pues para ver un poco que es lo que trae el rival entre manos De primeras con mago eléctrico más lanzarrocas nos damos cuenta de que desde luego si que va a haber defensas para mi edite de batalla Más que suficientes y sobre todo nos podemos dar cuenta de que puede llegar a ser algún tipo mazo con cementerio He asumido un pequeño golpecito lanzarrocas, no pasa nada, está correcto Y a ver, nos topamos ya con que inicia con caballero La verdad es que me encantaría y fascinaría tirarle mi arquero mágico directamente al puente Porque esto al ser un mazo de cementerio creo que vamos a forzarle alguna carta indeseada En este caso este tío es la cabra, o sea acaba de hacer una activación de torre que de verdad no había visto en toda mi vida en claro Y al mí el mismísimo Mohamed Knight Bueno, nos preparamos para la defensa del cementerio, en este caso utilizando tanto el cañón como el barril de bárbaros Y nos damos cuenta de que el rival es muy pero que muy bueno en lo suyo, o sea de verdad Este señor no sé dónde ha salido pero de momento ya se ha tirado un tornado increíble y una congelación perfecta Así que necesitamos de la pipupipu, pipupipu que comience a asistir por aquí a mi preciosísimo cañón con ruedas Para que la vida no le sea tan pero que tan complicada y por supuestísimo que vamos a continuar la presión Pero en el lado contrario, recuerdo que al final vamos con un mazo de bridge pump Y nuestra prioridad es estar constantemente mareando al oponente Yendo por izquierda, por derecha, para arriba, para abajo, por donde sea que se le pueda atacar Entonces, remontamos más o menos la partida, tenemos sus dos torres cuanto menos muy dañadas Y nos damos cuenta de que va a ser todo un dramón el tema tanto del lanzarrocas como del mago eléctrico Para el avance correcto de mis arietas Pero, bueno, de todo se sale en esta vida El rival tiene que empezar desde atrás con caballero lanzarrocas Por tanto, el cañón no es una mala opción Y me molestaría alguna carta aérea que espero que no tengas en el mazo Miro, por cierto, a la pantalla porque últimamente me sucede que mientras grabo soy un cabeza de oso buco Y me deja de grabar la capturadora del juego y de verdad que me tiltea muchísimo Pero, bueno, vamos a de momento ignorar el tema de que el dragoncito se va a farmear a mi cañoncito Y simplemente comenzaremos desde atrás del todo con nuestro fantasmico real El rival que ya tiene su lanzarrocas en mano, por supuestísimo, va a atreverse a utilizarlo Y yo por aquí con mi arquero voy a acompañar tantito al fantasmico Para ver si podemos hacer algo de daño que, pues la verdad, sí que me hace falta, ¿no? Entonces, la bandida que sigue por ahí avanzando, el caballero que también va solito Y, bueno, me voy a atrever ya mismo a tirar mi ariete de baza Ya la verdad es que tampoco me hace espetar ilusión, pero creo que no nos ver mal del todo Y ya mismo lo tenemos por ahí avanzando Así que tenemos el tema del ariete Por aquí vamos a meterle descarga evolucionada al dragoncito, al mago Y a prácticamente todo lo que el rival nos tira Y daos cuenta de que se acaba de gastar su tornado Por tanto, es el momento perfecto para continuar atacando con arquero al puente Y ya veis que este sí resulta muy, pero que muy molesto Lo mejor es que mi siguiente cañón, ya está listo y preparado para completar la defensa tranquilísimamente Y que por aquí vamos a bloquear al dragoncito del oponente Tengo barril de barbaros que lo voy a soltar ya Ya sé que viene la congelación, pero no os preocupéis que dispongo de descarga Por si los esqueletos se nos ponen un poquitito enrevesados Y por aquí, pues, vuelve el arquero mágico Sé que tiene el tornado y que me lo puede fastidiar, pero no me preocupa tanto Así que mira, el arquero que de momento va haciendo de las suyas Vamos a proceder ahora, según pueda, a iniciar con cañón desde atrás Y, uy, un golpecito gratis Pues no, no va a haber un golpecito gratis Vale, forzamos a que por el lado del fantasma real se gaste cualquier carta Realmente ni me importa cual sea Solo quiero que gaste alguna carta En este caso, fijaos qué carta tan valiosa que resulta Ese caballerito por aquí Yo con descarga voy a evitar que el dragón, pues, nos mate tan rápido al cañoncito Y por otro lado, mi arquero va a continuar llegando En este caso, en la zona central Vamos a meter ya por aquí el próximo ariete de batalla La verdad es que no me fío mucho de él Porque sé que tiene el mago eléctrico Pero creo que había que tirarlo, ¿vale? Entonces, no va a ser un ariete que llegue muy lejos Ni mucho menos Pero lo que sí que vamos a hacer es que el rival vaya a juntar una cantidad bárbara de cartas Entonces, muchísimo cuidado con lo que viene al puente Ya que este mago no va solito ni mucho menos Viene acompañado de un cementerio Tenemos ya mismo que gastarnos el barril de barros Por supuestísimo que la descarga es de crucial importancia Para, por favor, no perder la torre Y, madre mía, tenemos esta primera batalla Que está siendo muy caótica Forzamos el lanzarratas por el lado del ariete Lo cual es brutal Porque de esta forma el rival va a tener que gastar una de sus mejores defensas directamente Y tan solo por 4 delixir Empezamos a meter un montón de basura al puente Utilizamos descarga evolucionada Para que el dragón nos deje de molestar Y finalmente en la partida procedemos a ganar Siendo esta una primera partida complicadísima Que la verdad estoy muy orgulloso de haber ganado Porque vaya, el rival ha tenido un montonazo de defensas para nosotros Pero lo hemos jugado súper bien Habéis visto que la presión del mazo es una barbaridad La defensa no es tan top Pero con el ataque se compensa Y encima me dan un cofre mágico Que si en este me dan una legendaria Tú dejas un like en este vídeo Y te suscribes al canal Como ven Y si, si, si Ya hemos hecho el trato Ya no te puedes echar hacia atrás Vaya A la noticia Segunda Ostras Estamos en contra de Ian77 Este jugador es muy pero que muy bueno Si no me equivoco Ha llegado a quedar top 1 del mundo En una ocasión Te iba a decir más de una Pero no, solamente en una Y suele jugar muy pero que muy bien ciclados rápidos Vale, ya sean de montapuercos De mortero De cosas del estilo Así que de primeras Coetazo en la cabeza Que me llevo por su parte La verdad es que Muy pero que muy molesto Porque pues mira mi cañoncito La verdad es que Tenía grandes planes con su vida Que no va a poder ejecutar Pero por lo menos con el arquerito Algo le hemos podido explicar ¿No? Entonces En daño No voy perdiendo Que eso oye es bastante importante Date cuenta de que el arquerito Ha metido prácticamente Mil de daño en la torre De mi panacotelian Y vamos a tener que ya mismo Estrenar el arietito de batalla Date cuenta de que Estamos con un ramazo apestoso De estos que a nadie le caen bien De taladro ¿De acuerdo? En este caso Pues lastimosamente El futuro de mi fantasma Va a ser fallecer En cuestión de segundos En contra de este feo caballero Y A ver amigos Los mazos de taladro Son el principal inconveniente De los de Bridgepam Así que vamos a ver Cómo es que lo hacemos Para lidiar con esta batalla Tan pero que tan Molestona De primeras El fénix va a defender Más o menos decentemente Al bombardero Me imagino que habrá Una torre tesla Por parte de mi amigazo El Ian Para comenzar a defenderse De todas estas tropas Que le comienzo A tirar juntitas Es una torre infernal Que bueno De hecho vamos a tapear Para ver si conseguimos Mitigar un poquitito Su existencia en el mundo Y por ahí va a verse obligado A sacrificar a su propio Bombardero evolucionado Para hacer correcta La defensa Así que mira El fénix va a comenzar A picotear un poco La torre La verdad es que No es nada Pero que nada mal daño Y no tengo queja Vale es un comienzo Súper bueno De partida Me aseguro De que por favor Se está grabando La pantalla Y amigos Ahora tiene algo Bien feo en rotación Eso tan feo Se llama taladro evolucionado Vale sabéis que es una carta Muy pero que muy tediosa A defender Así que vamos a andar Con pies de plomo Ven y como son los pies de plomo Pues como los pies normal Pero de plomo Entonces sabe que tengo Mi arquero Para meter al puente Pero obviamente No quiero ser tan evidente Y es que Vamos a esperar Simplemente por aquí Con cañoncito Vamos a avanzar Y no lleva El taladro evolucionado No trae el taladro evolucionado Estoy estipando un poco Bueno no pasa nada Vamos a colocar por aquí El arquero La pipupipu Va a llegar Porque el bombardero del rival En efecto sabía yo Que en algún momento También iba a aparecer Y por aquí vamos a proceder A meterle la escargita Al bombarderito Entonces mi arquero Continúa con vida Lastimosamente Este no va a hacer la gran cosa Y su siguiente taladro Ya va a ir apareciendo Listo y preparado Para molestar a mi torre De verdad que me tiene Dando volteretas hacia atrás El aspecto de que No disponga de la evolución Del taladro O sea la verdad es que Me encanta Me viene genuinamente perfecto Entonces metemos la descarga En este caso evolucionada Para quitarnos de encima Tanto al bombardero Como los esqueletitos Que potencialmente el rival Nos podría llegar a tirar Y comendamos con la presión De doble línea Y es que en este caso Tenemos la pipupipu Que empieza a molestar Un montón en la torre Y vamos a vernos obligados A guardarnos nuevamente El fantasma Porque las defensas del taladro Se pueden complicar Mucho bastante demasiado ¿Vale? Entonces con este arquero Vamos a procurar De activar la torre central Haciendo que el bombardero Nos suelte una de sus Valiosas bombitas Y pues estoy bien contento Ya veis que la presión A doble línea No la está llevando nada Pero que nada bien Que ya este punto La partida Le está costando demasiado De defenderme Que el arquero en torre Le está pegando Que el fantasma Se le está acercando Y que por un lado Quizá puedes defender Pero que por los dos Es completamente imposible Y vas a terminar Y vas a terminar por perder Así que buena partida Vamos a comenzar Con ariete directamente Al puente Si que me da un poquito De lástima Haber tenido ya Una derrota en el vídeo Sobre todo Porque bueno Ese tipo de mazos De cerritos Si que son algo molestos Y ahora tenemos Un problema También bastante importante Y es que no es nada más Y nada menos Que un sabueso de lava Sabueso de lava Que no solo tiene eso Sino que encima tiene Globo, vacío, descarga Seguramente bárbaros Este bueno Megasbirro Que ya habéis visto Que se nos complica un poquitito Pero no pasa nada Vamos a comenzar molestando Un poco con el fantasma Al puente Me voy a llevar Un sorpresión Y es que esto No es un sabueso de lava Sino que va a ser Un gigante Que podría llegar Ya mismo al puente Lo cual me tiene Sinceramente temblando Y voy a gastarme El barril de barros Porque yo no sé vosotros Pero a mí En muchísimas ocasiones La bandida me deja Bastante vendido En este tipo de interacciones Donde tiene que Enfrentarse a un príncipe Si te preguntas ¿Por qué no comienzas Con el cañón Para derrotar Al caballero del rival? Pues principalmente No lo hacía Porque como sé que el rival Tiene megasbirro muy fácilmente Puede luego matar a mi cañón En este caso Nos va a comenzar Con golem Lo cual si me preguntas A mí es un inconveniente Bastante grande Ya que en ciclo Como veis No tengo muchísimas cosas Para comenzar a apañarme Si es cierto que vamos A conseguir tumbar su torre Muy pero que muy fácilmente Pero que evidentemente Todo en esta vida Tiene un precio Y en este caso Es el que pagamos Con nuestra torre ¿Vale? Torre por torre Por aquí el vacío Del rival va a caer Vamos a intentar Tirar la mayor cantidad De cartas posibles Para mitigar Pues la mayor cantidad De daño también posible Y finalmente Pues no No hemos salvado la torre Pero vamos a mirar En lo positivo Y es que ya conocemos Todo su mazo Y es que tiene flechas Descargas y vacío O sea tiene tres hechizos Lo cual es bastante imponente Y aún por encima Tengo su torre central A 3000 de vida Que eso Eso también está guay ¿Vale? Entonces va a iniciar Supongo desde atrás De su torre Con el golem No creo que se demore mucho Porque la verdad Es que es una jugada Bien de sencillita Y yo Vale Yo estoy sorprendido Estoy un poquito Viendo con que me sorprendes Podemos ir a por la torre central Y también podemos No ir a por la torre central Que oye Siempre está bien Tener más de una opción Así que Tiene el zap evolucionado Eso sí que es cierto Que me molesta un poquitito Pero vamos a comenzar Por aquí con un fénix Que va a comenzar A picotear la cabeza Del caballero Bastante potentemente Y por aquí Voy a tapear Tu mega espirro Acto seguido Voy a plantar Mi siguiente fénix Para acompañar Al preciosísimo Hermosísimo Y sobre todo Muy profundo Un valioso variete Evolucionado Y de mientras Plantaremos pues Un simple cañoncito Por aquí En la defensa Del golem Del rival Entonces Yo os digo Ir a por la torre central Es una opción Y no ir También lo es ¿A qué me refiero con esto? Porque al final Tengo sus dos torres Muy dañadas Y pues creo que Cualquiera de las dos Nos puede hacer un resultado Bastante bueno Si es que atacamos a ellos Así que Voy a comenzar Con ariete Desde atrás La verdad es que A mi tampoco Me gusta Me encanta Este tipo de jugada Pero ya mismo La he comentado Así que Nos aguantamos Nos hace directamente El batido Para mi crack Del arquero mágico Yo por aquí Voy a meter el zap Evolucionado Para asegurarme De que mi fénix No fallezca En esta interacción Por aquí encima Voy a aprovechar Para que con mi ariete Seguire atacando Y lo único malo Es que la verdad Es que el zap Evolucionado Si que nos ha reventado Un poco Pero ojo aquí Porque el zap Que hace efecto Pero no es suficiente El cañón Que conecta El ariete Que también hace Lo suyo Y arquero Que aparece en defensa Y finalmente Ganamos la batalla Contra este jugador De golem Que no era nada fácil Porque el triple hechizo Ojo Que nos molestaba Muchísimo Ya de megaprins Si estáis viendo Que soy un apasionado Del bridge Vamos a Creo que se nota Cuando al canal Lo subo un mazo Que realmente Me encanta Me apasiona Y fascina Así que Comenzamos Con nuestro ariete En lo que el rival Comienza con sus cerritos Nos topamos de vuelta Con esta torre De cañonero Que hace tan Pero que tan Buenas defensas Y esta no viene sola Sino que va acompañada De una lanzafuegos Un tronco Unos cerditos Y unos esqueletitos Voy a Zapear Si la lanzafuegos Porque me gustaría Quitarla del medio Pero te voy a reconocer Que estoy Bastante mal Contra el mazo De cerditos Y te lo digo Porque hay que ser honestos En esta vida Y la verdad es que Este mazo Si en algo flojea Es en el daño De sale picadura Como tú estarás apreciando Ahora mismo en pantalla Viendo mi mazo No tengo muchas cartas Que hagan daño en aria Entre ellas pues tan solo dispongo Del fantasma real Que si bien es cierto Es más que suficiente Para cubrir nuestras necesidades Se queda un poquito escaso Pero bueno Es lo que tenemos Así que no nos quejaremos La pipupipu Que comienza a dasear El rival que por ahí Con un paquete Nos va a comenzar a defender Y su siguiente lanzafuegos Imagino va a tener que aparecer Dispone de tronco Así que no os preocupéis Que no le va a suponer Ningún tipo de problema A esta defensa No os preocupéis por el rival Chicos Si os queréis preocupar por mi Ya si eso Bueno En fin Tiene sus cerditos Que van a volver Una vez más al puente Con el cañón Vamos a tratar de activar La torre central Y vamos a tratar De que esta lanzafuegos No me reviente al cañón Que la verdad También es una parte Muy importante del plan Porque si me quedo sin cañón La vida se pone un poquito más fea Pero bueno Paquete real De parte del rival Que va a aparecer Para comenzar a destrozarnos Date cuenta De que por aquí Con descarguita Vamos a hacer Que la pipupipu Llegue a conectar en la torre Y que el daño que esta hace No es moco de pavo ¿Vale? La verdad es que es un muy buen daño Y lo mejor es que Pues tenemos a la torre central Activa ¿No? Bueno No voy mal Lo único malo Es que ahora se acerca La pesadilla De las pesadillas La mamá De las mamás Que es la lanzafuegos Evolucionada ¿Vale? Lanzafuegos evolucionada Que irá combinada De los puercos El terremoto Todo lo que el rival Pues bueno Quiera tirar en ataque Así que Comenzaré tranquilito Y calmado Con el cañón desde atrás Se acercarán los cerditos Y por supuestísimo Que la lanzafuegos No puede fallar a la fiesta La verdad es que No he tirado un fantasma espléndido Lo malo es que Los cerditos Si que me han dañado Bastante la torre Y fíjate Comenzamos con el ataque A doble línea Por un lado Fantasma y bárbaro Y por el otro Ariete Mientras que el arquero Va apareciendo en la zona central Y el rival se gasta un tronco Que no va a ser tan bueno Como a él le gustaría Por aquí Mi descarga es obligatoria Lo mejor de esa descarga Es que podría haber llegado A golpear Alguna cosita más No ha sido el caso Pero podría haber llegado a pasar Y que me ha criado Bastante daño en la torre Va a ocasionar Los puercos del rival Vuelven a aparecer Así que muchísimo cuidado Vamos ya mismo Plantando el cañoncito Y no me sorprendería Un cambio de línea En este caso Me estoy gastando el fantasma Que es una bastante mala idea Por mi parte Pero me apetecía ¿Vale? Es como que sí Me apetecía Pelea boludo Sí chicos Me apetecía Entonces No sale fatal Ya veis que pierdo al arquero Pierdo al cañón Pero es que los cerritos Avanzan ya mismo al puente Tengo que gastarme ya mismo Por aquí El barril Que es literalmente perfecto Para quitarnos de medio A la pequeña lanza Pero a costo de recibir La verdad es que Bastante daño Por aquí es que llega Mi ariete Directamente al puente Al cañón del rival Que nos está esperando Para molestarnos Una vez más Cuidado que lo va a tirar Un poquitito mal El tema del paquetito Y yo con descarga Voy a aprovechar Para ver si en la torre Algo más podemos llegar a dañar Y esto está Está interesante Está interesante Entonces Gastamos el barril La lanzafuegos Que no siga molestando El terremoto Que se pone A reventarnos Demasiado feamente La torre Y mi ariete Que pues bueno Lo tengo listo y preparado Para ser usado Pero me da un poco de miedo Ahora mismo Entonces Su paquete Que la verdad está tremendo Mi arquero Que va a laburar Bastante correctamente La descarga Que es casi obligatoria La pipupipu Que ahora sí que Conecta en esta torre De forma bastante buena Y llegan los cerditos Amigos Llegan los cerditos Así que cañón Que llega directamente Al puente Nos veite aquí No nos mete cerditos Por tanto el terremoto Podría ser una opción También importante Y yo la estoy pasando fatal ¿Vale? Ahora mismo tengo el tema El tape voluminado Que sí que es cierto Que nos podría ayudar demasiado Lo vamos a proceder Por aquí a tirar En su lanza Fuguitos Para pues continuar Molestándole Se acercan los cerditos Del rival Y yo siento muchísimo Deciros que Creo que os voy a defraudar Porque esto viene Con una lanta Juegos al puente Le metemos barril Le metemos fantasma Le metemos de todo Por favor Que no nos tumbe Ya la torre Solo pido eso De corazoncito Nos tira terremotito Le metemos descarga Pero Contra cerdos Perdemos Y un dato bastante Perturba Hay un dato bastante Perturbador De este meta Y es que No sé si os hayáis dado cuenta Pero Todos los rivales Traen muchos hechizos Vale Últimamente en mis vídeos Me veis diciendo Madre mía El rival tiene flecha Está vacío Tronco Tiene de todo Y esto sucede Porque Más o menos Cualquier mazo Que tenga Un coste menor A 3.6 Pierde Contra ciclado De todo hechizos Vale Sí que sucede De acuerdo Sí que bueno Hemos visto un ejemplo Bastante práctico En este vídeo Ya que nos hemos topado Con ese mazo De cerditos reales Que tenía tanto el terremoto Como el tronco Y el paquete real Que realmente Nos ha hundido el pecho Pero por completo O sea ha sido algo Prácticamente irremediable Por mi parte Así que bueno Simplemente lo quería mencionar Porque por si que es un dato Vaya que perturbador Fíjate que por aquí Nos va a comenzar Utilizando un monje Que ha sido perfecto Vale O sea la verdad es que Ha hecho un trabajo Impoluto Se ha cargado A mi cañón con ruedas Ha tancado Al noble Ha conseguido que este golpe En varias ocasiones Así que Es un mal comienzo Para nosotros Lo peor de esta batalla Sin duda alguna Se llama pescador Y cuesta 3 del elixir Y es que Perdón por el hipo Carta que más fácil Va a hacer la vida Al oponente Porque si Por 3 del elixir Se puede defender A mi ariete A mi arquero A mi cañón A prácticamente Todas las cartas Valiosas de mi mazo Así que bueno El pescador va a aparecer Por supuestísimo Como siempre Para molestar un poquitico Y yo voy a tratar De comenzar con mi cañón Con ruedas Porque no quiero recibir daño De parte del bombarde Lo único punto positivo Es que si que se me muere Este crack del pescador Que el rival nos ha tirado Así que mira Me alegro un montonazo Y que el monje Debería de aparecer Para la defensa Y mi cañón también me parece Bastante óptimo ¿No? Entonces monje Que en este caso Activa su habilidad De forma muy Pero que muy Errada ¿Vale? O sea yo creo que No hay ningún tipo De futuro en esa habilidad Así que me alegro Un mogolle Vamos a gastarnos Descarga En que nuestro fénix Intente ganar Este duelo Poco épico Entre aves Rapaces Y imagino Que el rival Estará ya cocinando Su noble evolucionado Para tirarlo al puente ¿Vale? De hecho Noble evolucionado Que no tarda mucho más Y ya mismo al puente Va a aparecer En este caso Combinado Un bombardito Donde yo única Y exclusivamente Lo voy a defender Con mi cañoncito Y tú dirás Se ve un poco Escasa la defensa Mi beni Y te diré Pues un poco sí Pero bueno Es lo que tenía Así que plantamos El ariete Tenemos por aquí Una descarga Que va a comenzar A stunear todas Y cada una De las cartas De mi queridísimo rival Y aún por encima Con arquero mágico Al puente Le voy a presionar La ulti del monje Va a tener que gastar Y aún así El pescador Algo mal Lo va a pasar Tiene su siguiente noble Listo y preparado Para ser usado Directamente al puente Así que vamos A ponernos Las pilas De primeras Necesito al fantasma Acompañado En este caso De un barril Que nos viene Como anillo Al dedo La descarga Al bombardero Este tan Pero que tan Apestosillo Y su fénix Que no creo que tarde Ni un segundo En aparecer al puente ¿De acuerdo? Así que tenemos Ya por aquí Nuestro fénix Se va a gastar La bola de fuego La verdad es que Ese pescador Va a hacer un trabajo Muy pero que muy malo Y mi fantasmico Se va a poner como loco A conectar en la torre Tenemos la ocasión Me metería por aquí El siguiente ariete Acompañarlo de un tronco Y ojo Porque este se pone a avanzar Muchísimo Tardeamos Para asegurarnos De que llegue Y finalmente Ganamos la partida Contra el noble Esto ha sido todo por hoy Recuerda que si te ha gustado Deja un like en el vídeo Suscríbete al canal La verdad es que Ya estaba de por sí Enamorado del bridgeman Pero con cañón Con ruedas Me hace hasta más ilusión Jugar este tipo de mazos Y ahora sí Nos vemos la próxima Adiós